Música Hasta hace unos días existía temor en el país que se quedara sin frijol y se importara este grano, pero las autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola informaron que hay suficiente cosecha a pesar de la severa sequía. En vista de que la cosecha de primera pues ha sido muy buena, es pese a la sequía, porque sí la sequía ha afectado el país, pero en las zonas productivas, en las zonas montañosas de Olancho y de Lloro sí llovió y salió frijol de primera. Y es una producción hasta cierto punto histórica, ya que normalmente el frijol de primera se agota en los últimos días del mes de septiembre. Estamos a finales de octubre y todavía sigue saliendo frijol de primera. Aunque los productores temen que por exceso de lluvia se pierdan las cosechas de postrera, como sucedió en la de primera. Bueno, la primera siembra que hicimos se perdió. Ahorita sembramos, solo tendrá como 15 días. Está pequeño, pero como algún del tiempo, bueno, pues va a ser que vamos a lograr la cosecha y sembramos frijoles y maíz. El IMA invirtió solo en esta cosecha cerca de 70 millones de lempiras en compra de frijoles para tener en reserva. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras. Ludin Drone, les informó Isabel Torres.